Bien, vamos con la tercera parte del tutorial o tercer vídeo, ¿vale? Y como toca el día 4 y veo que tiene un arbolito, quiero hacer algo sobre un árbol, quiero hacer algo que esté relacionado con un árbol de Navidad, entonces voy a utilizar este, ¿vale? Y tengo la cartulina, entonces quiero que se me quede el arbolito, entonces sí, tampoco quiero ponerlo así, sino... A ver lo que se me ocurre, a ver qué se me ocurre, pues yo creo que voy a hacerle así y un bolsillo por detrás, no, al revés. Voy a ponerle esto por aquí así, aquí le voy a poner un bolsillo, va a ser una pequeñita, ¿vale? Esta va a ser una página pequeña, solo para el 4. Entonces voy a cortar, si este mide... Aquí está torcido, pero bueno, lo arreglo. Lo que voy a hacer primero va a ser... Arreglar esta parte, ya estaría recta, ¿vale? Bien, entonces, si yo quiero poner esto así, y quiero hacerle un bolsillo, el bolsillo por lo menos deberá tener este espacio, más tenía una pulgada... Bien, si le voy a dejar... Lo voy a dejar a 12 centímetros para el borde de esta imagen. Voy a dejar... Luego tengo que añadirle... 1, 2 y 3 cuartos de pulgada. A 14 centímetros. Y le voy a marcar. Que sería... 5 pulgadas... Ay, perdón. 5 pulgadas y media, ¿vale? A 5 pulgadas y media, marcamos. Y esto quedaría... Una cosa así. Bien. Ya tengo... La parte de esto, y aquí irían los agujeros. Voy a cortar esto... No, voy a cortar más. Aquí le voy a hacer un bolsillo. Voy a cortar a... 3 pulgadas. Que son 7 centímetros con 6, con 6, 7. ¿Vale? ¿Esta es la parte lisa? No. Tengo que cortarlo al revés, porque esta parte está torcida. Entonces, voy a... Así, le doy la vuelta. Y ahora... A 3 pulgadas, ¿vale? Que son 7 centímetros con 6. 7 con 6. Ahí le corto. Y ahora... Esto... Lo voy a poner recto. Está súper torcido. Y es que son retales que estoy utilizando. Voy a cortarlo a... Voy a dejarle una cosa así. A ver... Yo creo que demasiado. 17... Ahí quedaría en 17. Pero es muy poco. 17 con 6 pulgadas y 3 cuartos, ¿vale? Y 3 cuartos, ¿vale? 6 pulgadas y 3 cuartos. O 17 con 3. Cortamos. Y esta sería la medida de... De la tarjeta. Vamos, de la página del día 4. Así. Y aquí... Irán los agujeros. Entonces... El bolsillo... Le voy a hacer un... Una... Una formita... Un W 1-2-1-2-1-2-1. ¡Gracias por ver el video! 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 y ahora lo que voy a hacer es cortarle entonces le voy a dejar bueno aquí arriba no sé si quitarle a ambos lados no le voy a quitar nada le voy a dejar así pero sí que le voy a hacer la... redondearle la esquina con el mismo decorado no, tendré que quitarle un poquito porque si no me sale más torcido entonces primero voy a quitarle este de aquí dijimos que a una pulgada a tres cuartos de pulgada vale, entonces voy a coger así y esto es una pulgada y creo que aquí quedaría bien tres cuartos de pulgada, vale esto puede ser que lo pueda utilizar después no lo sé y ahora le quito aquí un poquito voy a igualarlo con este, vale bueno, ya tengo esta página y voy a hacer una cosita muy mona a ver qué os parece esto no sé si redondearlo sí, no no, voy a dejarlo así quiero ponerle el número ¿dónde lo tengo? aquí el número 5 va aquí el número 6 va aquí y quiero ponerle esto aquí a ver, o aquí se lo voy a poner por aquí es que no quiero tapar esto pero en realidad no se tapa voy a hacerle primero los agujeros mi plantilla esto mide 21 10,5 la mitad ¿vale? y hago los agujeros bien, ya tengo los agujeros hechos y voy a probarlo a ver qué tal va quedando vale, voy a empujar creo que me he torcido en uno ya cortarlo así va bien y ahora le voy a poner aquí le voy a colgar ya veréis lo que voy a hacer aquí le voy a hacer un agujero y voy a dejar este colgando y este también pero voy a ponerle aquí refuerzo porque no me gusta tan está muy bien, aquí le voy a poner este ¿vale? este color voy a pegarlo aquí le voy a hacer ¡Gracias! Bien, así quedará. No queda tan feo. Pero bueno. Este por aquí y este por aquí. Y ahora será, le voy a poner una cadenita. Tenía yo aquí, en esta. Mi cajita de complementos. Quiero ponerle esta. A ver de qué manera puedo ponérsela porque no tiene agujero suficiente para meterle una... ¡Ay! Pero aquí le voy a poner antes uno de estos chiquitos también. ¿Vale? Y creo que ya sé cómo lo voy a hacer. Esta cadena la compré en Aliexpress. Es preciosa. Rosa. Tiene un brillito precioso. Así como dorado. Se le da unos reflejos dorados. Entonces, no tiene agujero suficiente para ponerle una argolla o una arandela. No tiene nada. Es minúsculo. Entonces, creo que se me ha ocurrido que voy a ponerle esto así. Y esto así. A ver, solo pongo rosas porque es que solo tengo rosas pequeñitos, pequeñitos. Tengo que apañar más de otros colores. Pero bueno. Mientras tanto, esto va bien. Y ahora... Cerramos. A ver qué tal va el invento. ¡Ah! Va genial. Bueno. Aquí habría que... Aplastar un poquito más. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Qué bien! Vale, pues la parte de atrás no es gran cosa, pero... Pero queda estupendo. ¡Anda! ¡Mira qué bien! Y ahora... Voy a coger un trozo. No va a quedar muy suelto. A ver, así y así. Lo voy a cortar. Pero voy a cogerla. Las bonitas. Las bonitas rosas. Ya está abierto. Y ahora lo que voy a hacer es pasarlo por aquí. Y se va a quedar suelto por ambos lados. Entonces, si por aquí queda más largo, por ahí queda más corto. Y si tiras, va a quedar así. En plan... Divertido. ¿Vale? Le voy a dejar... Le voy a dejar... Le voy a hacer lo mismo. Voy a meterlo por ahí. Bien. Bien. Para la página 7 voy a hacer una pequeña. ¿Vale? Voy a aprovechar este trozo que tenía. Supongo que recortar otros... Otras páginas. No lo recuerdo. Lo tengo por aquí. Mide 14. No, no, no. Perdón. Hablo antes de tiempo. Mide 17 si le quito este trozo. ¿Vale? Que está un poquito torcido. O 17,5. Voy a quitarlo. A 17,5. Este mide. 17,5 por... 11. Mira, me da para poner una de un... Para una foto. ¿Vale? Y entonces... Sería de 15. Tengo todo este hueco. Casi una pulgada. Para poner la... Los... Agujeros. Así que voy a cuadrarlo un poquito. Y le pongo ya directamente en los agujeros. O se los marco. ¿Vale? Simplemente. Luego ya... Ya tengo esta. Y aquí le voy a poner... Yo creo que voy a utilizar... El foil. Voy a utilizarlo. Y le voy a poner con cinta de... Doble cara. Rayas. ¿Vale? Voy a hacerlo a la medida. A ver qué tal. Bueno, voy a hacerlo en este lado. Por si le pongo alguna tira... En vertical. Y casi que se me antoja hacerlo... Tipo regalo. De verdad. A ver. Si es que yo tengo... Te lo pienso siempre tarde. Estos imanes... Que trae la tabla... Para que no se me mueva. Ahí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Bueno, pues se la dejo ahí. Se me queda un poco torcido. ¿Por qué? O es que yo lo veo torcido. No sé. Yo creo que lo veo torcido. No sé. En fin. Le pongo ahí. Y aquí. Así lo voy a dejar. Vale. Y ahora le voy a poner esto. Los pueblos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. As they lay in fields where they lay keeping their sheep On a cold winter's night that was so deep Noel, 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 Noel Bien, pues en la parte de atrás no le voy a poner nada Aquí voy a colocarle 7 Así, con un braz No, sí con un braz, se lo voy a poner Le voy a poner un bordecito también Y en la parte de atrás le voy a colocar el sello de foto, ¿vale? Un sello tan pequeño Así es mejor Muy mejor Bien, pues ya tengo esto Y como por la parte de atrás quiero que se ponga la foto completamente Y esto quiero ponerlo así con un braz para que se mueva Creo que le voy a poner una base con este círculo A ver, os explico para qué es Cortaré un círculo Voy a pegar aquí el braz, ¿vale? Y esto irá sobre eso Entonces, esto será lo que me sujete el braz Entonces, voy a ponerle una base ¡Gracias! 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 A ver si se mueve ¿Vale? Espero que esté un poco seco No Voy a dejarlo secar Y la idea es que se pueda mover Solo Esta parte de aquí, ¿vale? Y así ya por la parte de atrás Pues no tengo que hacer el agujero ni nada Solo va a estar sujeto con el círculo Y vamos a probarlo Esta vez se ha hecho bastantes páginas Este lo coloco aquí abajo Se ha quedado atascado ¡Ay! Ahora Vale Me gusta Me está gustando Y me va quedando Algunas páginas están más elaboradas Y otras menos Pero vamos que en principio Luego falta rellenar La siguiente será un poquito más elaborada ¿Vale? Quiero hacer un Un desplegable ¿Vale? He hecho cuatro páginas Mañana haré otro vídeo Y así Espero que os haya gustado Que si es así ya sabéis Regálame un pequeño like Un poquito Y que Que nada Nos vemos en el siguiente tutorial Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!